Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Aries esta maravillosa semana. Antes de comenzar signo de Aries, yo te quiero pedir un gran favor. En el momento en el que tú lo desees y puedas, te invito a que cierres tus ojos, a que inhales y exhales. Y que si te nace desde tu corazón, puedas elevar una plegaria a todas aquellas personas que están viviendo en carne propia la fuerza de la naturaleza de una manera devastadora, ya sea por un terremoto como lo que vivimos en México, por un huracán o una inundación. Yo te pido que eleves una plegaria con tus propias palabras, lo que tú quieras externar, lo que tú quieras pedir o lo que de tu corazón salga. De igual manera si es posible estar cerca de algún lugar, de algún centro de acopio y si te es posible apoyar de manera material, lo hagas porque se necesita. Yo sé que la energía de lanza de luz, las bendiciones y las plegarias llegan a cualquier parte del mundo. Nos escuchen o no nos escuchen, nos vean o no nos vean. Pero tú que estás escuchando y viendo este video, es por algo, nada es casualidad. Porque quizá eres tú ese ser humano que nos hace falta para que la oración sea más fuerte, para que la oración sea más potente y que por algo llegue a esta energía de lanza de luz. Vamos a comenzar con tu horóscopo. Para ti Aries esta semana te dice que tienes sueños, tienes sueños de que tu vida sea placentera, tienes sueños en poder unificarte mente, cuerpo y alma y principalmente en la cuestión del amor. Anhelas lo que tuviste y quieres experimentar un verdadero amor en tu vida y te va a llegar, te va a llegar. En la cuestión del dinero, del trabajo, tú ya te diste cuenta de que te debes de conducir de una manera diferente. Ya te diste cuenta de que tienes que ser tú mismo, tú misma. No muestres ninguna cara que no seas tú. Habla con la verdad, dirígete con la verdad para que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Y sí, en la cuestión del amor pues hay una represión, hay una tensión. Deja que las cosas pasen. Habla lo que tengas que hablar, expresa y externa lo que tengas que externar con quien lo tengas que hacer. Y deja que las cosas vayan tomando fuerza y forma, pero ya no te reprimas de quedarte callado o callada. En el mensaje angelical para esta semana te dice, cuidado de tu cuerpo, cuida tu cuerpo, aliméntate de una mejor manera, haz ejercicio, descansa, toma el agua suficiente. Yo te invito a que te metas a la oración y a la meditación para empezar a sanar tu mente desde la cabeza hasta los pies. En tu mensaje de vida de los cuatro acuerdos te dice, sé impecable con tus palabras. Expresa tu amor. No todo está perdido en la cuestión del amor. Las oportunidades llegan. Hay muchas más oportunidades. No tienes por qué reprimirte en ya no volver a sentir o ya no tener fe en cuestión del amor. Y si aún estás viviendo con tu esposo, esposa, pareja, expresa tu amor. Sé honesto, sé honesta. Y no va a pasar nada por expresar el amor que tú sientes por esa persona. Dice, la impecabilidad de las palabras se puede medir por tu nivel de amor propio. Si te amas a ti mismo, expresarás el amor en tus relaciones con los demás. Y la misma reacción se producirá en ellos. Yo te invito a que esta frase la pongas en un lugar visible en donde la puedas ver todos los días. Y la hagas parte de tu vida esta semana. Te voy a dar tus puntos de la suerte para esta semana. Tu día de la suerte es el sábado. Tu hora de la suerte es a las 7 de la mañana. Tu número de la suerte es el 7. Y tu color es el verde y el café. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Yo te doy las gracias porque estás suscrito o suscrita a mi canal. Gracias por tu tiempo de verme y escucharme. Te invito a que lo compartas, este maravilloso video. A que lo comentes para que cada día podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz. Yo soy Uriel. Y hasta la próxima. ¡Gracias!